La mayoría de los motores que utilizan, en el caso de los compresores, normalmente vamos a hacer un test en este tipo de motor. Vamos a tener, por lo regular, vamos a tener nosotros tres tipos de bobina, una bobina arriba, otra abajo y otra a un lado, donde una bobina es el común, el otro es el run y el otro es el start. Este tipo de motores nosotros tenemos que hacerle un test o un examen con nuestro aparato número uno, que era, ¿cuál? El voltímetro. Donde tenemos la terminal común, luego tenemos la terminal de start o de arranque y luego tenemos la terminal run de sostenido. Donde nosotros hacemos un examen a este compresor para ver si sus bobinas están en términos de trabajo. Porque un compresor no solamente puede ser quemado, puede ser trabado, puede ser dañado internamente de sus bobinas y hay un examen que le podemos hacer a todos los motores single phase. Donde nosotros testeamos, ponemos nuestro testeador. Recuerden, recuerden, ¿cuál va a ser la dinámica de testear? ¿Cómo vamos a encontrar esos números? El número menor de resistencia siempre lo va a encontrar entre el común y el run. Este va a ser el número menor. El número mayor siempre lo va a encontrar entre el start y el run. Este es el número mayor. Y el número medio va a ser entre el común y el start. Medio. Este va a ser el número medio, o sea, el promedio. De modo que si yo tengo entre el común y el run, voy a tener tres oms. Luego, el menor lo voy a encontrar en dónde. El menor, el menor, ¿dónde lo voy a encontrar? Entre el... Medio. Entre el común y el... El star. Aquí yo voy a tener ocho oms. El mayor, el mayor, ¿de dónde lo voy a encontrar? Entre el star y el run. Siempre me va a dar ese número mayor. En este, me dio once oms. De modo que si yo quiero saber si este compresor está trabajando, ¿qué es lo que voy a hacer primero? ¿Qué es lo que voy a hacer primero? Voy a tomar una medida de el start y el run y ese va a ser mi número mayor. Ese va a ser mi número con el cual yo voy a trabajar. Ahora, yo pongo este número aquí y digo, yo tengo once oms aquí. Para saber si este compresor está trabajando, yo tengo que sumar el medio con el menor. Yo sumo el medio con el menor. Así que si yo sumo el medio con el menor, me tiene que dar el mismo número del mayor. Si no me da el número del mayor, este compresor no sirve. De modo que si yo sumo ocho más tres es igual a once. once. Entonces, mi número a trabajar es el once porque el mayor era de once. Yo primero verifico que tengo once entre el mayor o el menor. recuerden, estos son números que yo les estoy dando, pero allá en el campo no van a ser estos números, van a ser otros números. Mientras ustedes entiendan el procedimiento, yo primero dije que tengo que medir entre el start y el run y ese va a ser mi número grande, mi número dado con el cual yo tengo que trabajar. Ahora, yo mido del común al start y este es mi número promedio, el medio. Luego después mido del común al run y este es mi número menor. Entonces, si yo tengo once oms en el mayor, yo voy a sumar el menor con el medio. Yo sumo estos dos y entre los dos me da once. ¿Qué tal que aquí yo tuviera 2.5? ¿Este compresor sirve? No. No. Porque el valor de las resistencias ya no es el mismo que once. Ahora serían 10.5, ¿verdad? Está abajo. Quiere decir que las resistencias de este compresor no me están dando la resistencia mayor que yo saqué primero. Ojo para sacar este tipo de lecturas. Asegúrese que el compresor esté frío. No lo saque cuando esté caliente. Espere que se enfríe. yo para estar seguro traigo dos voltímetros y los dos me tienen que dar los mismos valores. Nomás por en dado caso de que un voltímetro no me esté trabajando. Y ya con toda confianza le puedo decir al cliente que el compresor no sirve. ¿Verdad? ¿Ya puedo borrar esto? No. ¿Todo bien? Seguimos entonces. hablamos sobre los motores y su operación entre el LRA y el FLA. Estos son dos valores que se utilizan normalmente y están puestos en los motores donde donde el LRA significa significa igual a lock rotor amperage donde el R L-A significa Rated Load Amperage para para que nos sirven estos dos esta información nos sirve a nosotros para poder detectar con nuestro amperímetro nuestro voltímetro que trae una pinza amperímetra la podemos poner en las líneas de trabajo normalmente en el común se lo vamos a poner y vamos a nosotros ver cuántos amperes esta unidad consume al arranque en cuánto arranque esto esta información de los amperes la vamos a obtener por una fracción de segundos una vez arrancando pasa rápidamente al R L-A que quiere decir running o rated es lo mismo running load amperage que quiere decir el amperaje que este equipo está trabajando está consumiendo una vez que se puso en marcha este es un factor de servicio el otro es un F L-A que quiere decir full load amperage de ese equipo igual a full load amperage en motor 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 amperage la corriente de ese motor se ve reflejada cuando el equipo está parado o está laqueado todavía no está en marcha este ocurre momentáriamente por una fracción de segundos al inicio cuando se pone en marcha una vez puesto en marcha nos vamos a nosotros a revisar ahora el running load amperage y luego después a partir de unos 10 15 minutos cuando ya se puso en marcha todo cuando ya la refrigeración está trabajando cuando ya todo está circulando entonces podremos trabajar con el FLA el FLA no solamente es para los compresores también es para los motores que se encargan de mover aire como los motores de los condensadores o los motores de los air handlers cada uno de los motores va a tener un número aproximado con el cual va a trabajar el service factor es el maximum overload o la máxima carga que puede hacer aplicada a un motor sin exceder la temperatura interna del motor este es el service factor service factor es la máxima carga que un motor puede trabajar sin exceder su amperaje y botar el circuito puede ser que el motor no bote el circuito pero internamente trae un centrifugal switch o un overload protector adentro del motor y es quien se abre adentro del motor para que no continúe sobre calentándose el service factor usted tiene que saber si tenemos un motor de 10 amperes con un service factor de 1.5 puede operar seguramente a 11 puntos amperes recuerden el 1.5 es un número dado 1. perdón 1.15 este es un número dado estándar que corresponde a 115 por ciento igual a 115 por ciento sobre el valor que va a operar este motor un ejemplo de esto como sacamos nosotros este 10 por ciento 10 amperes a 1.5 donde el SF volvemos a lo mismo este es el service factor igual a service factor para evitar confusiones siempre una vez puesto en marcha un motor hay que detectar su amperaje de trabajo que esté en el rango de trabajo para que no excedamos el amperaje como motor que ocupa utiliza una banda hay que apretar la banda o ajustar la banda y que el motor quede trabajando en ese rango que no nos excedamos del amperaje un ejemplo es de por ejemplo un ejemplo es de si nosotros sacamos 1.30 amperes ya no estamos a los 115 ahora ya tenemos nosotros a 130 por ciento donde multiplicamos 1.30 por 20 que viene siendo 20 amperes si multiplicamos 1.30 por 20 cuánto nos da 26 amperes ahí ya estamos excediendo el amperaje nosotros tendríamos que multiplicar 1.15 por 20 donde es el máximo cuánto es el 1.5 por 20 ¿cuánto? 1.5 por 20 por 20 amperes ¿qué quiere decir esto? que si vamos a nosotros a trabajar con un motor que utiliza 20 amperes nosotros nosotros tenemos que ponerle un breaker de 30 eso es lo que quiere decir ¿para qué? para evitar exceder si si sabemos que el motor es de 20 amperes nosotros vamos a multiplicar 1.15 por 20 y nos tiene que dar el amperaje de protección con esto nos vamos directamente a las a los diagramas y sus propias funciones como se representan para que para la otra semana no se me vayan a perder en los diagramas los muchachos que están en línea yo les voy a dar la lista de los componentes que pueden comprar disculpen que no estén aquí pero les voy a decir que lo que van a conseguir para que puedan hacer este diagrama en su casa lo pueden hacer el diagrama el schematic de su forma muy sencilla por regular schematic el diagrama esquemático hay diagrama esquemático de escalera donde normalmente se presenta de esta forma este es un diagrama muy normal 115 luego tenemos el neutral es todo donde el 115 es la línea y el otro es el neutral y aquí nosotros podremos meter diferentes componentes no más no más les voy a dar los diagramas porque de aquí ya vamos a a partir en este diagrama podemos meter por ejemplo un switch luego un motor un contactor con otro motor o podemos meter un transformador de modo que aprendiendo los diagramas van a poder saber que el motor necesita el neutral y necesita la línea para poder prender donde aquí tenemos la entrada activar un contactor y luego activar otro motor luego tenemos la activación de un transformador así que el diagrama esquemático es muy importante y hay que aprenderlo porque usted tiene que aprender a leerlo hay que saber sus puntos yo le voy a dar un diagrama donde usted va a poder seguir ese diagrama y le voy a decir los componentes que tiene que revisar así que muchas gracias a los que estuvieron aquí hoy a los que estuvieron viendo créanme que cubrimos bastante fueron algunas áreas donde no habíamos visto como en el área de los motores y el área de electricidad ahora lo refrescamos ya poco más esperemos que para cuando ustedes vengan para la otra semana podamos ustedes y yo volver a vernos y donde les ponga los diagramas y donde van a poder trabajar con los aparatos que yo quiero que trabajen cada uno de ustedes va a recibir una tablita con sus componentes para que pueda usted meter manos a la obra poder conectarlos y poder meterles voltaje para ver su función para ver su actuación algo que les puedo recomendar vayan al libro el libro primer libro que miramos este libro grandote y ahí vayan a ver los diagramas hay muchos diagramas que usted puede mirar déjenme les busco cuál página van a ir a mirar ese tipo de diagramas váyase váyase a la página 664 y a partir de allí empiezan los diagramas página 664 a partir de allí empiezan los diagramas de cableado ok vaya y mírelas vaya y estudielas porque el día que venga aquí yo voy a escoger uno de este tipo de diagramas y se los voy a presentar para que ustedes puedan trabajar sobre él ok dicho esto me despido bellas 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 Gracias.